¿Cómo viene el trabajo en Quitilipi? Como ya saben, hay un caso positivo en Quitilipi y a partir de ese caso es que se realiza este operativo que es nada más que la búsqueda activa de casos. Esto es, se rastrea todos los contactos que este paciente pudo haber tenido los días en que presentaba síntomas para poder contactarlos en forma oportuna y poder ver si están con síntomas, se les toma un hisopado y si no presentan síntomas se los deja en aislamiento hasta cumplir los 14 días. Este tipo de aislamiento se hace a domicilio únicamente? En el domicilio, por ahora en el domicilio particular para evitar nuevos contagios. La persona no puede salir de la casa y nadie puede visitarla. Los controles se hacen diariamente, lo hace la gente del hospital, ¿cómo viene el tema por ahí? Sí, hay una red de, estamos trabajando en conjunto, región sanitaria, hospital, dirección de epidemiología y se hace un seguimiento a estos pacientes para poder detectar nuevos casos o nuevos sintomáticos. Aparte de este tipo de trabajo que están haciendo, estaba programado, tengo entendido, testeos rápidos en la zona céntrica y otros barrios, ¿nos puede comentar un poquito esto si es así? Todavía no tenemos una fecha estipulada para eso, pero es la idea que se vuelvan a, se puedan llegar a hacer esos testeos. Lo mejor que hay que hacer es esta búsqueda activa que estamos haciendo, buscando los contactos estrechos de este paciente positivo, ¿sí? Es una búsqueda que se hace en casa por casa y después se verá si más adelante se hará esos testeos rápidos. ¿Este tipo de trabajo, digo, tiene algún término o tiene que venir varias veces? ¿Cómo es el tema? Todavía no hay circulación viral en Quitilipi. Entonces, este operativo justamente es para poder, en forma oportuna, detectar a las personas que podrían ser positivos o podrían ser sintomáticos para que se aísle en forma precoz. ¿Cuál es lo mejor que pueden hacer los vecinos, los ciudadanos? Es el aislamiento. Una persona que estuvo en contacto con un caso positivo debe aislarse y si presenta síntomas dar aviso al hospital. Toda persona que presenta síntomas habiendo estado en contacto debe hacer esto. Aquellas personas que estuvieron en contacto estrecho, es decir, a menos de un metro y medio, más de 15 minutos y sin protección facial, es decir, sin barbijo, debe guardar el aislamiento en forma preventiva, aunque no tenga síntomas. ¿Qué cantidad de gente aproximadamente se visitó, se está haciendo este trabajo? ¿Se conoce la cantidad de gente que tuvo contacto estrecho con este joven? Esto va surgiendo a medida que vamos hablando con los compañeros o los contactos de esta persona para que nos van comentando cuáles fueron sus actividades en estos días y posibles otros contactos. Somos varios grupos los que estamos trabajando. Una recomendación para la comunidad teniendo en cuenta, bueno, que es el primer caso y por ahí algún sector que está en un estado de pánico, de miedo, ¿qué decirle a estas personas? No hay que tener miedo, hay que tener cuidado. Esto es tomar todos los recaudos posibles. Si no te voy a salir por algún motivo artificial, no salgo a mi casa. Eso es lo mejor que yo puedo hacer para protegerme. Yo voy a proteger a mi familia y proteger al que más se puede complicar, que son los adultos mayores o que ellos tengan una enfermedad de base. Si yo estuve en contacto con una persona que sé que es positiva, debo informar, debo hacer la denuncia, se le dice, pero es notificar, llamar al hospital y avisar que estuvimos en contacto con una persona positiva. Dependiendo el día o la fecha en que fue este contacto, se evalúa la necesidad de aislar a la persona. No, eso ya lo va manejando la gente de salud. La gente de seguridad está apoyando, este seguimiento, este control, porque es muy importante, como dije anteriormente, que una persona estuvo en contacto estrecho, quede aislado los 14 días que uno puede llegar a presentar síntomas. Y por ahí preguntan, ¿por qué tantos días? Porque en ese periodo, desde el último contacto hasta el día 14, una persona puede presentar síntomas. Aunque dé negativo al hisopado, debe quedarse en aislamiento para evitar que si tiene síntomas, contagie. ¿Toda persona que presente síntomas tiene que dar aviso al hospital? Sí, estuvo en contacto con una persona positiva, sí. Y si son síntomas muy sospechosos, igual consultar, por supuesto. Bueno, muchas gracias. No, por favor, a ustedes.